Buenos días, buenas tardes amigos del plantón, los arqueros, estamos haciendo la entrega de estas flechas para Juan Pablo en Belo Horizonte, son flechas de caza y de treno y que también sirve como falei otra vez, de caza y de treno también sirve para cazar porque la penetración de él es perfecta, son flechas de 80 centímetros para arco de caza, encima de 40 libras, 35, 40, 45 hasta 50 libras que ya o máximo que puede ser usado, no hay gente tirando con 70, 80, no sé, pero es mucha fuerza, es mucha locura, lo ideal es entre 35 y 45 libras. Están aquí Juan Pablo, espero que les guste, están muy bien feitas, con bastante capricho, las flechas de caza también, espero que se consiga cazar alguna cosa buena para poder hacer un buen churrasco, ¿está bien? Entonces está aquí, un abrazo, buenos tiros y hasta la próxima. Bueno, también estamos haciendo la entrega para Juan, amigo nuestro de Capivari, esta entrega son las flechas de él para balestras, para 150 libras, están aquí, espero que vos guste, espero que vos tengan unas buenas casadas y vamos a ver si me convidan para que el churrasco de jabalí, ¿está bien? Entonces están aquí, están todas aquí, un abrazo para Jean, para Jean Pablo, un abrazo para todos los amigos de Platón, Miquití, Beto, Santana del Libramento, en fin, para todos ustedes ahí, espero que luego vamos estar con más novedades y yo quería que que ustedes disfrutasen bien, cualquier cosa estamos ahí en nuestro canal, si quisieran dar una voz, dar una revisada, estamos a disposición. Entonces, buen tiro para ustedes y buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.